Hoy en Flores y Genios del Arte hemos tenido la oportunidad de compartir con Jonathan Ardón, un artista guatemalteco, un genio del arte que le encanta dibujar pájaros y nidos. Y a través de las flores, los colores y las texturas le hemos hecho un homenaje donde hemos construido diferentes nidos y hemos decorado algunas jaulas muy coloridas. Recuerden que cada sábado tenemos un genio del arte diferente en Flores y Genios del Arte.